Y bueno, yo creo que el balance lo tendrá que hacer la población, es mucho más soportado en lo que realmente comente la gente que lo que pueda decir el gobernador, pero pues me siento satisfecho, creo que un gran trabajo de Alejandro Alba y de todo su equipo, con mucha imaginación, con mucho talento, con mucha dedicación y empezar a preparar la feria a partir de este momento la que sigue. Vamos a ver qué errores se tuvieron, qué aciertos se tuvieron, qué mejoras debiéramos de hacer, ver, se ha intentado por parte de todas las administraciones el que se utilicen de mejor manera la infraestructura de la feria, lo que sí, pues mantenerla, tenerla segura.